Destacar aquí también, no lo digo yo ahora, sino que en su momento lo declaró los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud, en particular los de la Organización Panamericana de la Salud en México, que el gobierno mexicano fue el primero en la región de las Américas y uno de los primeros en el mundo, sin contar desde luego a China misma que ya estaba embebida en la respuesta, pero fuimos de los primeros que iniciamos un plan formal de preparación. Y nosotros lo iniciamos precisamente desde el 3 de enero de 2020, atendiendo esta temprana señal de alerta que el gobierno chino hiciera el 31 de diciembre y además utilizando los mecanismos que tenemos en la unidad de inteligencia epidemiológica, donde tenemos distintos procedimientos para el monitoreo de medios informales a través de distintos instrumentos de comunicación pública, tanto de medios noticiosos como de redes sociales, como parte del protocolo formal de monitoreo y en su momento activación de la alerta.